La marejada que dejó a su paso el huracán Key por la Bahía de Banderas no ha generado hasta el momento afectaciones a las costas de los municipios de Bahía de Banderas en Nayarit y Puerto Vallarta en Jalisco. Aún así, siguen en pie las banderas rojas que limitan el uso de las playas para uso recreativo por motivos de seguridad y prevenir accidentes a quien por imprudencia se puedan meter al mar y queden atrapados por las corrientes marinas. Al realizar un recorrido, por ejemplo, por Playa del Joli, los practicantes del surf estaban ansiosos por el incremento de la altura de las olas y poder ingresar con sus tablas para disfrutar del oleaje, situación que esperan suceda cada temporada de huracanes, que es cuando sucede esto. Esta mañana, el mar atacaba con fuerza esta parte de la costa y en el rompeolas se podía observar olas de dos metros de altura o más, las que disfrutaban ya algunos en sus tablas de surf y buggy, jugando con el oleaje que llegaba hasta la costa. En ese ambiente, el río Pitillal desembocaba con fuerza contra el mar que lo empujaba contra la playa, haciendo que este corriera a lo largo de la costa. Es necesario que las personas por esto tomen sus precauciones y no ingresen al mar por esta área. En el caso de las playas del Malecón, ya entrada la mañana, el oleaje seguía normal sin atacar con fuerza el paseo, aunque se espera que en el transcurso del día esto pueda seguir en las mismas condiciones, ya que el huracán Key se aleja rápidamente de nuestras costas. Son las autoridades de protección civil quienes están realizando los recorridos preventivos por las playas para estar atentos a los cambios de las mareas y mantener informada a la ciudadanía. Con esto, se previenen accidentes. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.